Ahora sí, llegó el carnaval y con nosotros, Dardo Casal. De cumbia somos, pero miren chicos, antes de comenzar a hablar del carnaval, un fuerte abrazo a toda la gente de la barriada de Villa Gaucho, Palermo y aledaños que hoy nos encontramos en la municipalidad en defensa del Limache. El Limache no se va. Ahora sí, vamos con el carnaval. Estuvo ahí Flor de Murga, ahí en el municipio apoyando. Estuvimos tratando el tema en el programa. Bueno, y el carnaval que siempre trae una temática diferente y este año... Este año de cumbia somos, es un homenaje a esta musiquita que nació allá en la época de la colonia, en Colombia, y une con alegría a todos los pueblos de Latinoamérica, porque se baila desde México hasta el último rinconcito de nuestra Patagonia, y siempre con alegría. La fiesta que no tiene cumbia no es fiesta. Y bueno, hemos hecho también un trabajo de investigación, como les decía, la cumbia nació hace muchísimos años en la época de la colonia, donde la usaban algunas tribus en rituales. ¿Con qué hacían la melodía? Con cañas y también acompañados por esta gran ascendencia que tiene afroafricana nuestros pueblos, con percusión. Ahí se escuchan las primeras cumbias. Pero después va transitando los años, y acá a nuestro país, a la Argentina, llega ya por 1950 aproximadamente, que se escuchan las primeras cumbias. ¿Y saben dónde? En la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, donde un grupete de estudiantes se juntan para hacer una celebración en esa facultad por una fiesta, y arman un, entre puertorriqueños, argentinos, y de otros países, un conjunto de cumbias. Pero fue tanto el éxito logrado en esa actuación, que muchos de ellos abandonaron la carrera de medicina, y de ahí surge nada más y nada menos que el conjunto los guaguancos. No te puedo creer. Fíjense la importancia que tiene esta musiquita. Bueno, después la toman compañías discográficas, y se va metiendo en cada rincón de cada país. ¿De qué año estabas hablando, Dardo? En 1951, 1952. No tenía idea de esa información. Y los guaguancos, qué divinos. Y bueno, en cada país le ponen su impronta, porque acá también tenemos la cumbia santafesina, la cumbia chagenia. Y como les decía, cada país le pone su impronta. Acá hay varias derivaciones de esas primarias cumbias, la cumbia santafesina, la cumbia chaqueña, la cumbia villera. Pero son todas las ramificaciones que han surgido de esta música tan pero tan alegre, que por suerte podemos disfrutar. ¡Ay, qué lit! Tomá, un cachetazo de historia, ¿eh? Impresionante. Es cierto, como la investigación. Bueno, así que basado en la cumbia, ustedes están preparando el carnaval. Así es. Con un sentido de unidad latinoamericana, Flor de Murga se presenta con este espectáculo, como lo hemos dicho, de cumbia somos. Bien. Y han preparado acá, porque además se están repartiendo una especie de folletito. ¡Qué impresionante! Del año 86, Flor de Murga, 34 carnavales. 34 carnavales. ¡Qué barro! Saliendo a la calle con la pasión más grande de mi vida. Pero también digo esto, lo mejor que tiene Flor de Murga son sus integrantes, los de antes, los de ahora, y seguramente los que vendrán. ¡Qué lindo! Sí, mirá que te saluda acá. A ver. Un abrazo grande a Dardo y a su Flor de Murga de parte de Luis Veloz, ahora vecino. ¡Ay, Luisito! ¡Luisito, querido! Estamos ahí. Hoy tiene cumpleaños de la nieta, Luisito. ¡Ay, mira! Si no me equivoco, mirá. Gracias, Luisito. Sí. Luis, abrazo grande a Angélica, también un abrazo muy grande. Sí. Vecinos ahora, mirá, no sabía. Mirá. ¡Qué gran! Hay una cuadra. Se cambió el barrio y él cambió también su vida. Lo hizo muy bien haberte el barrio de las ranas. Está muy bien. Claro. Escuchame, Dardo, ¿cuándo podemos disfrutar? ¿Dónde? Bueno, los cuatro días locos de carnaval son. Que vamos a vivir. Lunes, martes, sábado y domingo. Empecé. En que yo digo. Yo dije hasta cuándo. Sábado, domingo, lunes y martes. ¿Dónde? En la avenida del Valle. En la avenida del Encuentro. Está programado comenzar tipo 19 para empezar 19.30. Anda temprano. Te vas a ubicar en la tribuna. Hay sillas. La gente del Club Ferro es la encargada de llenar todo el pregreso del carnaval con ese humo que van dejando los choricitos. ¿Viste? Trabaja con las cantinas. Trabaja con las cantinas. Trabaja con las cantinas. Agradecemos también al Club Ferro Caril Sur. Y esta fiesta, para mí que es la fiesta del pueblo, por muchos motivos. En primer lugar, están todos o casi todos los barrios de Tandil representados. En murgas, comparsa, grupos de percusión o grupos de candombe. Están todas las clases sociales en el carnaval. No se cobra entrada para que vaya todo el mundo. Vos que estás mirando, tenés que acompañar. Porque también, entre otras particularidades del carnaval, es que es una de las fiestas más antiguas del planeta. Antes que vengan los cristianos, antes de ellos, los romanos salían a celebrar el carnaval. Digo, y acá, en el mundo, en la mayoría de las partes del mundo, se celebra y se festeja el carnaval. Lo dijo señoras y señores Dardo Casal. Subí la música, escuchá. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Ay, por cuatro días locos que vamos a vivir. Esa musiquita, que la vamos a cantar en el carnaval porque vamos con equipo de amplificación. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que vamos a vivir.